¡Sueñas! Amor puro, sin condición, fuerte, eterno con el sol, con el que se dibujaba pasión. Amor puro, sin condición, fuerte, eterno con el sol, con el que se dibujaba pasión. Amor puro, sin condición, fuerte, eterno con el sol, con el que se dibujaba pasión. Amor puro, sin condición, fuerte, eterno con el que se dibujaba pasión. Amor puro, sin condición, fuerte, eterno con el que se dibujaba pasión. Amor puro, sin condición, fuerte, eterno con el que se dibujaba pasión. Amor puro, sin condición, fuerte, eterno con el que se dibujaba pasión. Amor puro, sin condición, fuerte, eterno con el que se dibujaba pasión. Amor puro, sin condición, fuerte, eterno con el que se dibujaba pasión. Amor puro, sin condición, fuerte, eterno con el que se dibujaba pasión. Amor puro, sin condición, fuerte, eterno con el que se dibujaba pasión. Amor puro, sin condición, fuerte, eterno con el que se dibujaba pasión. Tu adorno me dirá la pasión, la pasión. ¡Suscríbete al canal!